Y esa definición se adoptará en su momento y en esa eventualidad, en el evento que haya segunda vuelta y que nuestra candidata presidencial no pase a esa instancia, va a tomar esa definición después de la primera vuelta, ya sea el Consejo Nacional del Partido o la Junta Nacional. Ahora estamos enfocados 100% en apoyar a nuestra candidata presidencial en la calle para que pase a segunda vuelta y para eso estamos trabajando para los 254 candidatos a la democracia cristiana para sacar la mejor votación el 19 de noviembre. Nosotros esperamos que nuestro electorado demócrata cristiano vote por Goich en primera y segunda vuelta y haremos todo lo posible para que no voten por Piñera, porque Piñera le niega cualquier avance a este gobierno y nosotros estamos orgullosos de lo que este gobierno ha construido en materia de gratuidad, en materia de ampliación de libertades políticas y civiles, culturales, de lo que hemos hecho en materia de viviendas sociales y por lo tanto haremos todo lo posible para que no gane Piñera y para que nuestro electorado vote por Carolina Goich, que es una opción de centro, moderada, que va a continuar las cosas buenas que se han hecho en este gobierno. Hacemos un llamado a todos los militantes que tengan sus opiniones y tengan sus tesis políticas a expresarlas en las instancias que determina la ley de partidos políticos, que son el Consejo Nacional del Partido y la Junta Nacional. Son los únicos órganos que pueden tomar una definición al respecto. Hoy día estamos concentrados 100% en apoyar a nuestra candidata presidencial. Yo coincido con el senador Saldívar, son debates estériles, porque no sabemos si va a la segunda vuelta y no sabemos quiénes van a pasar a la segunda vuelta. Por lo tanto, hablar de hechos hipotéticos, eventuales, inciertos, no tiene ningún sentido. El único hecho cierto es que tenemos una elección con 255 candidatos de la democracia cristiana el 19 de noviembre y estamos trabajando en la calle para que a esos candidatos nos vaya lo mejor posible. Yo llamo a todos nuestros candidatos, a todos nuestros parlamentarios en concentrarnos 100% en dar a conocer las 34 propuestas de nuestra candidata presidencial. Todos estos debates, la verdad es que no tienen ningún sentido para la opinión pública, que quieren escuchar más bien las propuestas que tenemos en materia de salud, educación, pensión y seguridad ciudadana.